A ver, ¿cuál vamos a terminar? Sí, no. Ahí está, ahí está. Ahí no estoy. Sí, sí, sí. ¡Vámonos! Viste que no teníamos el tiro cuando estaba entrenando, lo mejor no más soporto va a ser el alto. Ok. No, en el otro juego, o sea, casi, casi me salía toda la jugada, o sea, no me ha gustado. Me gustó porque me escapaba, pero al final... Ahí está, Mago. Buena, buena. Bien. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Buena, los morros también están jugando dos juegos, güey. Bien. Buena, la ventana que hay allá. Sí, sí. Lo bueno es que está abierta. Buena, la ventana que hay allá. Y ya vayan un esfuerzo, no? Vas a ver. Sí, sí, sí. Le daban acá a la rato. Sí, sí. Sí, sí. ¡Venga! Venga. Entiende. . Sube ahí, sube ahí, sube ahí, sube ahí. ¡Buen pase! ¡Sabe, Yayo! ¡Sabe, Yayo! ¡Buen pase! 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 ¡No, pues ya he perdido. ¡No, pero... ¡No, pero lo que hay que confiarles, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vale rozo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¿La fantasía que estamos dando balón? ¡Sicca de aquí! ¡Eh! ¡Cuatro a uno! ¡Claro! ¡Ahí dale, amigo! ¡Ahí un mero! ¡Tilo! ¡Otra centro! ¡Otra centro, Chiba! ¡Mira la cámara! ¡Aplávele! ¡Díjala la pestaña! ¡Rótela! 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 ¡A ver! ¡No se mueve! ¡Ahí va! ¡Venga la vuelta! ¡Hay vuelta! ¡Venga la vuelta! ¡Hay vuelta! ¡Nomás, para mí! ¡Está bien elcio de las quickies! ¡Venga la vuelta! ¡Ya te he indicado! ¡Sí, eso bien! ¡Venga! ¡Ahora se va! ¡Ahora se va! ¡Sí, míre le! ¡Sí, míre le! ¡A lo largo nub produces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!